Bueno y les hablamos ahora de otra iniciativa, esta del gobierno de Navarra, para mejorar el medio ambiente y promover la economía circular. Se trata de usar vajilla reutilizable en las fiestas, comidas populares o encuentros deportivos. Entre enero y octubre, ahí lo tienen de este año, más de 50.000 personas han hecho uso de esa vajilla reutilizable, evitando así el plástico de un solo uso que habría llegado a las 500.000 piezas. Se han utilizado en 336 eventos en Navarra. Aseguran que si todos esos platos, vasos y cubiertos, se pusieran en fila, abarcaría unos 80 kilómetros, la distancia entre Pamplona y Castejón.